Con la participación de 22 presidentes de Junta de Acción Comunal, de un total de 24 que hacen parte de la Comuna 5, se realizó en el barrio Los Cristales el primer consejo de gobierno en la zona urbana de Pasto. Sí creo que es un ejercicio muy importante, el primero en la parte urbana, ya hemos hecho uno en la parte rural, es de que el gabinete esté en el territorio y con todos los dirigentes de la Comuna 5 escogimos el barrio Los Cristales, un barrio donde ha habido la menor inversión, donde podemos venir a hablar directamente con la comunidad para tomar las decisiones y creo que ese fue el ejercicio, algunas cosas se pudieron solucionar en esta reunión, otras se proyectaron y creo que ese es el ejercicio como vamos a gobernar estos cuatro años de la mano de la comunidad, escuchando a la comunidad y lo más importante decirle a la gente que es una sola alcaldía, aquí no hay ruedas sueltas, todos articulados y con aliados estratégicos hoy como con la policía, si estaremos buscando aliados estratégicos con las diferentes entidades del Estado y particulares para trabajar, para hacer de Pasto la gran capital del departamento de Nariño. Entre los temas más reiterados estuvieron el de seguridad, infraestructura vial, transporte público, acueducto y alcantarillado. Problemas que tenemos aquí, como es la ampliación de la vía, como el recebo, necesitamos un recebo para nuestras peatonales, necesitamos la ampliación de la vía principal de acceso al barrio Los Cristales pero que se le eche asfalto, porque esa vía es necesaria para nuestro barrio y tanto para el embotellamiento de la Panamericana porque cuando haya trancón en la Panamericana todos los vehículos se nos vienen por la parte alta de Chávez y utilizan nuestra vía. Entonces nosotros con la comunidad hacemos el mantenimiento pero con el tráfico que se presenta vuelven y nos la destruyen, se forman los huecos, se forman los completos cuando llueve los completos barriales, entonces es necesaria la ampliación y la asfaltación de la vía. Tenemos problemas aquí en nuestro barrio como para nuestras peatonales, que es el adoquinamiento que es necesario para evitar por el polvo, por el barrio, para nuestros niños, nuestros ancianos un mejor trajinar y una mejor forma de vida para nuestro sector. Algunas respuestas de solución fueron inmediatas y otras se proyectaron con la garantía del debido seguimiento.